De nuevo te quiero ver Quítate solo cariño Adiós mucho le indore Para que retorne mi querer Difícil que encuentres Amor como el mío Perdona mi falta Regresa pronto conmigo De nuevo te quiero ver Contenta y alegre como ayer Errores que cometí Son cruces que sufro hoy por ti Errores que cometí Son cruces que sufro hoy por ti No sé cómo voy a hacer Para que me quieras otra vez Desde que te fuiste No encuentro alegría Las penas me envuelven Mi corazón se marchita Mis lágrimas regarán Pero por donde tú vendrás Recuerdas querida Los buenos momentos Que juntos pasamos Ese el amor nos juramos De nuevo te quiero ver Contenta y alegre como ayer